Y en otro tema lamentable, vea usted esto, los incendios forestales que recientemente afectaron la selva apetenera fueron la puerta para que bandas de saqueadores aprovecharan para atentar contra el patrimonio cultural. UNESCO hace un recuento del total de piezas mayas que fueron robadas durante esta emergencia. Junto a la cartera de Cultura y Deportes, se evalúa el nivel de daño y el total de piezas que fueron sustraídas. Sí, estuvimos en comunicación con algunos investigadores que están en sitios arqueológicos en Petén, por ejemplo el Perú, en donde estuvo muy amenazado por los incendios forestales. Tuvimos conocimiento del incendio del sitio arqueológico, el Peruito también. También estuvimos en contacto con las autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes. Sin embargo, pues todavía sigue la investigación y no tenemos la fuente exacta del origen de estos incendios. Lamentablemente es una situación muy grave porque afectó sitios arqueológicos, destruyó algunos de ellos y esto provocó también el tráfico ilícito de sitios arqueológicos en Petén. A principios de mayo, se informó que más de cinco montículos mayas del sitio arqueológico del Peruito, en el Parque Laguna del Tigre, San Andrés Petén, fueron saqueados por grupos que rondan la silva petenera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!